Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. García. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que disfrutemos al máximo el espectáculo futbolístico. Un perfecto cielo azul, casi no sopla el viento. Las condiciones son perfectas para un partido de esta categoría. Con estos futbolistas, con estos entrenadores y sobre todo con esta enorme afición. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. ¡Qué buena bola la han colocado! La juega a la derecha. Pelota al hueco. ¡Ese distrito! ¡Lo consiguió! ¡Gol, gol, gol! Comienzo perfecto. Se puede decir que salieron a buscarlo y lo encontraron. Hay algo más que quieras agregar a este gol. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde quería ubicarse para el toque final. Se pusió de ventaja bien rápido. Beltrán. ¡Ay, peligro! ¡El retorno y palo! Fue un buen esfuerzo, pero no bastó. Merecen otra oportunidad, señor Martín. Oligra el intento, pero desviado. Pegó en el poste. Yuriy. ¡Esto es una falta! Y ya tenemos la primera molestación del juego. ¡Ya tenemos la primera molestación del juego! ¡La defensa tiene que replegarse! ¡Recibe el balón! ¡Seresta la buena o no! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Tiro de esquina por la punta de la cancha otra vez! ¡Gracias! Entra el defensa. Cuidado que esta es muy buena. Una dura jugada, pero muy limpia. Muni. Yuri. Bueno, oportunidad para el contraataque en esta jugada. Torres. Ah, no, bueno. Esas no se pueden perdonar. Atención con el disparo. El portero de fondo. Se come la tajada y bueno. La verdad es que el intento valió la pena. Qué cabezazo bestiado. Qué buen intento, pero un poco desviado. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. La juega hacia la derecha. Lo intentó solo pero sin éxito Y va para adelante Pasa el espacio por arriba de todo Y le pega portería Buen intento pero esta vez no Qué buena visión, este es un grandísimo pase elevado Ahí estaba el peligro Y ahí está el jugadorazo Torres Un pase fuerte hacia adelante El árbitro toca el segundo Y va produciendo el final de la juguera No creo que necesiten cambiar nada De la segunda mitad Deben creer en sí mismos Seguir con su plan de juego Y sobre todo intentar y pensar Cómo le pueden dar vuelta a este resultado Hola,istry of course Y la segunda mitad Este seminario pilen Y la segunda mitad Y la segunda mitad Autosunos Y la segunda mitad Y la segunda mitad Aquí vamos con la segunda mitad Guadalajara Necesita encontrar el equilibrio La ambición debe complementarse con la cantidad correcta de precaución Y los jugadores con mayor experiencia deben encargarse de eso Pelota bien jugada para él ¡Impresionante disparo! ¡Qué balón pasó! ¡Uy! Último recurso defensivo pero con eso basta Raúl García La recupera Beltrán Jesús Sánchez Aprovecha el espacio abierto Pase cruzado No bueno la cabeza de este tipo para eso Martillo El balón está en las redes ¡Es un golazo! Es un comienzo fabuloso para el complemento Fantástica visión Vaya recurso Aprovechó el rebote y para dentro Todo el crédito para el delantero Bueno y la defensiva en donde andaba Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo Este gol les devolvió el alma al cuerpo Será interesante ver si logran mantener este envión Salió y es aquelateral Lo maneja en largo ¡Muñáin! ¡Muñáin! ¡Tira! Toda la defensa respira aliviada Y se viene a ganar la pelota en la jugada anterior La defensa contraria ciertamente lo ayudó Pero aún así mostró muy buena anticipación La juega hacia el extremo Busca colarla ¡Va a disparar! ¡Lo hizo! ¡Es gol! ¡Recuperan la ventaja! Con todo el espacio que le regalaron Lo iba a desperdiciar una oportunidad como esta Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería Y desde ahí nunca, pero nunca falla Están arriba del marcador por un tanto A veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja Veremos si también son capaces de hacer esto ¡Gran centro! ¡Y lo lograron socar! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Acabando de impacto! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Sale el balón y llega el momento de hacer cambios! Está claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al planteamiento del equipo ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Veca el balón! ¡Vaya descuido! ¡Y le marcan el fuera de lugar! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Iñigo Martínez! Intenta filtrar ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! ¡Pila! ¡Dispara al arco! ¡Vuelve intentando! ¡Así se juega señores! ¡Un señor gol! ¡Un señor gol! ¡Un señor gol! El de los dos del equipo se vio claramente la transición de defensa-ataque hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación ¡Qué partido cambiante! Las cosas están parejas de nuevo. Bilbao. Es el equipo que funciona mejor. Si existe alguien que pueda ganar el partido, sin lugar a dudas son ellos. ¡La mete por ahí! ¡Aquí le va a dar! ¡Ay, carambolas! No puede ser. ¡Busca su delantero! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡No queda mucho tiempo! Parece que esos muchachos ya no quieren saber nada del partido. Están tocando la pelota en medio campo y no se ve que vayan a aprovechar los últimos instantes de este juego. Bilbao. Tienen prisa para llegar al área. El árbitro suena a sus empatos. ¡Se acabó! El partido termina con empate, pero no creo que los aficionados estén decepcionados porque hayan visto mucha pasión e intensidad en el campo. Los dos equipos se quedaron cortos. Así de sencillo. Uno será más contento que el otro, pero el balance final es que no se hicieron daño. ¡Suscríbete al canal!